En el municipio mexiquense de Rayón quedó promulgado el Bando Municipal 2021, en el marco del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, acto encabezado por el alcalde Leonel González Talavera. Es muy grato dar a conocer a todos ustedes el Bando Municipal de Rayón 2021, el cual será un instrumento de gran utilidad para la sociedad de rayones. Los invito a conocer, a utilizarlo a su favor y a observar las disposiciones que en el 50 de las partes, para que juntos sigamos transformando al municipio de Rayón. Acompañado por el cuerpo edilicio, el alcalde destacó que los cambios que se realizaron este año se enfocan principalmente en temas de la estructura organizacional del municipio. Pues básicamente fueron en el sentido organizacional, en cuanto a la estructura orgánica, sabemos que es el último año de la administración, queremos cuadrar el tema administrativo, entonces van más encaminadas a ese sentido, estamos preparando ya todo lo necesario para el cierre de este año de esta administración. Por último, refirió que ante la pandemia sanitaria han mantenido estrategias para prevenir contagios y entregado apoyos a familias de pobladores que han sido víctimas del virus de la COVID-19. He invitado a la ciudadanía a que se acerquen a hacerse alguna prueba y la campaña no la hemos bajado, la campaña de prevención, la campaña de acercarse con la ciudadanía y pedirles que se mantengan en casa. Hemos apoyado directamente a las familias que han tenido algún familiar fallecido a consecuencia del COVID-19, entonces estamos muy pendientes de la ciudadanía. Teburbana Noticias. Teburbana Noticias. Teburbana Noticias.